Bueno, aprovecho obviamente, Cristian, no solo para agradecerte de esta comunicación, sino aprovecho para saludar a todos los amigos de Carlitos Pellegrini, como le digo de manera afectuosa, y bueno, obviamente saludar a mi familia. Mirá, nosotros por suerte estamos bien, la familia, estamos todos acá en casa, en el departamento, mi señora trabajando como lo están haciendo la gran mayoría hoy de las personas, no solo acá en Italia, sino que en todo el mundo, con este maravilloso medio que es la computadora, los chicos estudiando también a través de manera virtual de la compu, el único que no hace nada soy yo, que me la paso hablando con mis amigos y escuchando de hablar de volei, digamos. Lo que es tan complicado son las personas, las familias donde tuvieron el problema del coronavirus, donde muchos tuvieron la mala suerte de perder familiares, yo creo que esas son las cosas importantes. En lo mío, obviamente, que no estar trabajando en estos momentos es una dificultad, sobre todo porque estábamos haciendo un año espectacular, ya el año pasado fue un año muy bueno, yo decidí cambiarme, digamos, volver a mi ciudad, a lo que yo llamo mi ciudad acá en Italia, que es Conellano, y la verdad que en un proyecto nuevo, totalmente nuevo, empezando desde muy abajo, estaba yendo bárbaro, pero bárbaro. El año pasado habíamos hecho la promoción, este año íbamos primero, hemos llegado ya entre Copa y Campeonato, llevamos con más de 20 partidos sin perder uno, bueno, con mucho entusiasmo, pero bueno, ¿qué te vas a imaginar vos de este famoso coronavirus, impensado para todo el mundo, digamos? ¿Cuántos días hace que están en cuarentena ustedes, que están en aislamiento? Yo ya hace, yo como la gran mayoría, algunos un poquito antes, otros un poquito después, yo hace dos meses que estoy en el departamento, donde obviamente estamos en un lindo departamento, en pleno centro de la ciudad, pero no es lo mismo de lo que le pasa a la gran cantidad de amigos que tengo, que son peregrines, en el trébol, donde tienen esas hermosas casas con patio y pileta, nosotros estamos acá, como la gran mayoría, en un departamento donde obviamente, como pasa allá también, salimos simplemente para el supermercado o para algún caso extremo, si no, no se sale del departamento. Mirá, Cristian, la situación es muy compleja, yo no soy un doctor, más allá que soy kinesiólogo y puedo entender determinadas cosas, yo te explico, o te cuento más que te explico, lo que está pasando acá y lo que vemos acá. Acá se habla mucho de aplanar la curva de contagio. Siempre, todos los días, dan noticias alentadoras que esto se está aplanando, pero la verdad que nosotros no es que estamos todo el día pendientes de esto, porque también nos hace mal, pero siempre, de algún modo, leemos los resultados del día, a la tardecita nuestra, a partir de la cera, ya empiezan los informes del día, y bueno, ayer por primera vez bajaron los contagios, de casi 5.000, 6.000, 7.000 que había todos los días, ayer estuvieron en 2.500, lo que no baja de manera consistente son las muertes, ayer de nuevo 450 y hace 20 días que son 500, 600, 700, 400 personas que mueren al día. Obviamente que yo te lo cuento y a mí, capaz que es la misma información que tenés vos desde Argentina. Nosotros acá estamos encerrados y parecería como que todo está funcionando bien, pero si te toca estar en la zona o ser de la gente que hay que aplaudir realmente, que está trabajando todos los días con los contagiados, ahí realmente notás el desastre, el difícil, lo caótico que es la situación. Mario, ¿sos de consumir mucha televisión, muchos medios de comunicación o preferís dejarlo de lado? No, 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 me gusta estar informado y te digo que permanentemente, no solo acá en Italia, todo lo que puede ser a través de la televisión, las radios, los programas que vos sabés que son de información veraz, sigo mucho lo de las radios del Trébol, incluso de Pellegrini, los diarios digitales, los leo, y hoy estoy, sí, no es que no puedo vivir, pero tengo una cierta preocupación por Argentina, porque digamos que hacer las cosas con el diario del día lunes, como se dice hoy, es muy fácil, porque vos sabés qué es lo que está pasando, entonces te amoldás a eso. El problema es que no se cree que esto es real, porque hay tantas cosas que se dicen, tanta información o mala información, y yo digo, muchachos, acá se empezó igual, yo me acuerdo hace dos meses era una persona contagiada que había muerto, una, y después de dos meses, esto fue un descontrol terrible, entonces yo tengo miedo y no lo puedo ocultar, y yo no soy una persona pesimista, al contrario, soy siempre muy optimista, pero la realidad es que en todos los lugares, en todo el mundo empezaron uno, dos, tres, cuatro, y cuando te diste cuenta es un descontrol, que ojalá que por las medidas que tomó Argentina esto no pase. Me remito a tu trabajo, a tu profesión, ¿cómo te manejas? Hoy en día hay mucha tecnología que ayuda y colabora a una relación o conexión fluida, en tu caso, ¿cómo hacen ustedes en el club? ¿Siguen manteniendo ciertas medidas de entrenamiento? ¿Cómo lo van manejando? Sí, mira, te digo, al principio estábamos conectados tres veces a la semana, a veces cuatro, y hacíamos estos famosos videos en grupo, donde en este caso es una mujer, el profesor, el preparador atlético, manejaba por lo menos para tenerlas activas, pero bueno, todo este entusiasmo general fue pasando, digamos, hoy lo seguimos haciendo, pero cada una ya se les manda semanalmente el programita a realizar, pero digamos que con las chicas más chiquitas, con las chiquititas chiquititas, pierden el entusiasmo, porque les gusta divertirse. Con las pibas de 16 años todavía lo siguen haciendo, porque están en una edad que no son ni chicas, ni chiquitas, ni grandes, pero con el primer equipo ya quedamos en que cada una sigue el plan desde su casa. Porque bueno, al principio pensamos que iban a ser una semana, un par de semanas, que esto pasaba rápido, y bueno, ya hace dos meses que todo el mundo está guardado intentando romper esta cadena de contagios. Bien, bien. ¿Son conscientes ahí en Italia de que esto va para largo? ¿Se ha creado esa conciencia? Sí, digamos que noto que en casi toda la parte del mundo pasa más o menos igual, Cristian. Al principio no se cree que va a llegar, después empezás, cuando las balas te caen cerca, las bombas te caen cerca, los contagios empiezan a ser cerca, y te enterás de gente conocida que está contagiada y que está con problemas, empezás a tenerle un poquito de miedo, entonces ya entras con la locura de lavarte las manos, de estar permanentemente higienizado en ese tema, y después entra el momento, después de un par de semanas entra el momento diciendo che, pero esto no es real. Y después empieza a entrar el problema económico, donde obviamente muchas familias tienen la posibilidad de estar uno, dos, tres, o capaz que más meses sin trabajar, que por ahí pierden de ganar un poco. Pero hay muchísimas familias que tienen unos dramas económicos realmente importantes, donde bueno, acá el gobierno estará intentando hacer, ya se escuchan las quejas que primero iban a hacer esto, eran 600 euros que les iban a dar, es muy difícil que eso llegue a tiempo. Se desencadena en manera incontrolable una serie de situaciones que son muy difíciles. Sí, mirá Cristian, no soy una persona que me piache, que me gusta, disculpame, que me gusta aconsejar. Yo lo que te puedo decir es de lo que nosotros estamos viendo acá desde hace dos meses. Yo digo que hay que tratar, por lo menos una vez en la vida, de ser ordenado, escuchar a las autoridades y ayudar a las autoridades, porque si no esto es difícil. Si cada uno hace lo que se le antoja, yo creo que se puede pasar a una fase mucho más grave. Yo creo que Pellegrini o nuestros pueblos están con algo muy a favor, que es muy fácil de cerrar el pueblo, que nadie entre y que nadie salga. Y por lo que yo leo, veo, incluso charlo con los amigos, están haciendo muy bien las cosas, en el sentido de que hay mucho control, la policía se puso dura con los que no respetan, para entrar y salir del pueblo se higieniza, se desinfecta los vehículos y un montón de cosas. Yo, si vale como consejo, yo diría, muchachos, crean que esto es una cosa muy, muy difícil. Yo prefiero pensar a que esto es real como me parece que es, y de que es una situación extremadamente difícil, y que me parece que vamos a tener que convivir un tiempo largo con todo esto acá, a no tener que lamentar, por lo menos en el interno de mi familia, pérdidas, pérdidas importantes. Yo creo que hay que quedarse en casa, yo creo que hay situaciones que estamos mal acostumbrados y que las podemos dejar de hacer y tratar de ayudar como, qué sé yo, tendríamos que hoy ser todas hormigas, porque los hormigueros dicen que funcionan perfecto, porque cada una hace lo que tiene que hacer. Hoy nos tenemos que convertir todo en hormiguita y tratar de hacer lo que nos están pidiendo hacer para ayudar. Es la mejor forma de contrarrestar esto y tener mucho, pero mucho cuidado y no confiarse de que porque es el amigo de toda la vida y que hace 10, 20 días que está en cuarentena, no puede contagiar y sí puede contagiar, porque eso es el problema de esta enfermedad que tiene muchos portadores sanos, gente que está perfectamente bien y que sin embargo está contagiando. Pero bueno, ese es mi pequeño granito de arena para mi queridísimo Carlos Pellegrini. No, muchas gracias a vos, Cristian, y aprovecho, lógicamente, que para mandarle un saludo, un beso enorme, decirle que los amo, que los quiero, al gran Mario Régulo y a la Rosita, dos fenómenos totales para mí, obviamente, y que se cuiden. Ellos no tienen tanto problema, porque ellos ya hace un rato largo que no salen, así que me imagino que seguirán adentro. Decirle a los amigos de Carlos Pellegrini que los quiero mucho, que los recuerdo permanentemente y que se cuiden. Nada más. Nada más.